En Grecia, al menos 22 inmigrantes murieron y otros 7 se encuentran desaparecidos por el naufragio de dos embarcaciones ilegales cerca de la isla de Samos, frente a las costas de Turquía. El siniestro se produjo cuando un yate y una lancha, ambos con 65 personas a bordo, volcaron por causas desconocidas en el mar Egeo. La guardia costera informó que los primeros 4 cadáveres se hallaron en el agua, mientras que otros 18 fueron encontrados en el interior de una de las embarcaciones. Entre los fallecidos están 3 niños, de los cuales uno seguía abrazado al cuerpo de su madre.